¿Qué es el tratamiento con hilos tensores? Los hilos permanentes producen realmente cuando los ponemos con una pequeña incisión y con anestesia local, podemos tensar la piel de forma muy efectiva como si fuera un lifting, como si fuera un verdadero lifting. El problema de estos hilos es que al no ser reabsorbibles, al ser permanentes, duran toda la vida debajo de la piel, incluso cuando ya han perdido la tensión que nos dieron al principio y pueden llegar incluso a transparentarse. Por lo tanto, es un tratamiento que es efectivo, pero que debe escogerse muy bien el tipo de paciente al que se le aplica. A pacientes con la piel muy delgada no se podrá aplicar porque, aunque nos dé un buen efecto al principio, tenemos el riesgo de que se acabe notando con los años. En cambio, el tratamiento que está más de moda ahora mismo es el tratamiento con hilos temporales, con hilos reabsorbibles. Este tratamiento no es exactamente igual que el que os acabo de explicar, sino que lo que hacemos es colocar debajo de la piel muchos hilos, como 30 o 40 hilos para una sola cara. Son hilos de material reabsorbible, muy delgaditos. Es un tipo de material que utilizamos normalmente en cirugía para las suturas internas, que se deshacen de forma natural. Y lo que produce esta colocación de todos estos hilos, siguiendo unas líneas de tensión que nosotros queremos tensar, lo que produce es una pequeña inflamación alrededor de cada hilo. Esa pequeña inflamación controlada lo que va a hacer es darle tensión y darle elasticidad a la piel que hay alrededor. Como estamos colocando muchos, lo que estamos haciendo son muchas líneas de tensión que nos van a dar tersura y que nos van a dar elasticidad a una piel que ya esté flácida por el paso del tiempo o por el motivo que sea. Es muy importante tener en cuenta que no es un verdadero lifting. No es capaz de levantar la piel como si son capaces los hilos permanentes. No es un lifting. Es simplemente una recuperación de la tensión de la piel y es muy eficaz en determinados pacientes. Pero debemos tener en cuenta eso, que no nos va a aguantar un peso, no nos va a levantar la piel como si fuera un lifting quirúrgico. Simplemente nos va a hacer recuperar esa tensión, nos va a conseguir eliminar esta zona de piel flácida que muchas veces se acaba acumulando aquí, porque consigue realmente recuperar la elasticidad de todas estas zonas. Es un tratamiento muy efectivo para la cara, pero también para el cuello, para los brazos o incluso para los muslos o el abdomen. Es un tratamiento que nos consigue recuperar esa piel flácida. Lo importante respecto a este tratamiento es que debemos utilizar el número justo de hilos. No podemos quedarnos cortos. En muchos lugares estos hilos vienen en packs, en packs de 5 o en packs de 4 y podemos caer en la tentación de comprar estos tratamientos por packs. Y decir, bueno, yo me voy a comprar 10 hilos, 20 hilos, eso es un error, porque necesitamos un número mínimo de hilos. Muchas veces si hacemos un tratamiento con 20 hilos nos vamos a quedar muy cortos y ese tratamiento no va a ser nada efectivo. Para cada paciente necesitamos un número distinto, pero normalmente para una cara normal estamos entre 30-40 hilos. El efecto de estos hilos va a durarnos 18 meses, 24 meses perfectamente. Esta tensión nos va a aguantar prácticamente dos años. Pero el efecto no lo vamos a empezar a ver hasta el cabo de por lo menos un mes después de haberlos colocado. Estos hilos van tensando poco a poco la piel y el efecto máximo lo podremos ver ya a los 3 meses. Es importante tener en cuenta estos tiempos porque no es un tratamiento de efecto inmediato, sino que necesitamos esos 3 meses para dar tensión a la piel y después esa tensión sí que se nos mantendrá perfectamente durante 18 meses. Gracias. 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 Gracias.